Música Con el paso del tiempo guardé un tesoro, guardé un tesoro En una cara con tantos recuerdos me toca una vida Pero hace poco tiempo que en mi tesoro, que en mi tesoro Cuando lo abro me faltan recuerdos casi cada día Por más que intento encontrarlo, no he podido lograr recuperar lo que tenía Y aunque me afane en guardarlo, cuando miro la cara cada vez más vacía ¿Qué me estará pasando? Vaya memoria mía Puede que por la visita de tantos extraños, mientras me despistan, me lo estén robando Sin tan siquiera darme ni cuenta Hoy le pregunté a mí, ¿a qué me está pasando? Que desde media vida me estoy olvidando y me ha abrazado llena de pena Ayer pude escuchar el lomo a un señor que va de blanco Contaba a mi familia, ¿quién es él que está robando? Dijo que se llama el Seider y que nadie le vencía Pero yo juré pensarlo, aunque termine con mi vida Hoy vino a verme una estrella y llorando me decía Recuerda que soy tu vida Mira, me llega la cara, me ha visto al abrir mi cara Que está vacía, que está vacía, que está vacía Bonito